El silencio de Washington en el caso del Mayo Zambada A casi tres semanas de que Ismael Zambada, el Mayo, y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, aterrizaran en un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, donde fueron aprendidos, Estados Unidos no ha informado al gobierno de México, con precisión, su papel en el traslado desde Sinaloa hacia el territorio estadounidense del líder histórico del cártel de Sinaloa. Los insistentes llamados y reclamos del presidente Andrés Manuel López Obrador para que Washington informe con precisión acerca de la negociación del hijo del Chapo Guzmán con agencias de Estados Unidos y el traslado contra su voluntad del Mayo Zambada. La postura del gobierno del presidente Joe Biden de mantener la secrecía de aspectos reclamados por su contraparte mexicana, como quién es el piloto del avión que trasladó a los dos personajes y de dónde partió la aeronave, es más que evidente la secrecía y hasta cierto punto ignorar esos llamados. El embajador Ken Salazar no aclaró mucho cuando intentó responder a esos reclamos al decir que el gobierno de Estados Unidos no había contratado al piloto y que ningún agente ciudadano de ese país participó en el traslado de los dos mexicanos. La falta de disposición de la Casa Blanca para informar del traslado del capo mexicano más importante y a cuya organización se le atribuye ser la responsable de la mayor parte del tráfico de fentanilo a ese país, evidencia que la tan resaltada cooperación entre los dos gobiernos para enfrentar a los grupos del narcotráfico no es tal y parece no dispuesta a compartir la valiosa información que pudiera obtener del Mayo Zambada. El silencio de Washington en el caso del Mayo Zambada.